Nos encontramos con la subcomisario Belki Valladares, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, sobre el resumen policial. Varias detenciones se han dado por parte de la policía, tanto la tarde, noche de ayer, como el día de hoy por la mañana. Así es, el día de ayer en horas de la tarde pues se realizó esta importante operación en donde se detuvo a tres integrantes de una banda de asaltantes en esta ciudad de San Pedro Sula. Cabe mencionar que sobre esto ellos, los tres son residentes de Choloma y se vienen a delinquir a la ciudad de San Pedro Sula y también en la ciudad de Choloma pues ya están siendo investigados por algunos asaltos ocurridos en ese sector. En ese sentido pues informamos a la población que ellos fueron detenidos en Florencia después de cometer una serie de asaltos a personas que transitaban por las aceras, a personas que querían ingresar a sus viviendas e incluso a algunos que se iban a subir a sus vehículos. La operación pues tuvo lugar en esta ciudad de San Pedro Sula, en donde se requirió a tres personas del sexo masculino. Cabe mencionar que al momento de requerirlos pues se les decomisaron dos armas de fuego, seis teléfonos celulares pues que eran de sus víctimas, tres billeteras conteniendo dinero en efectivo que también pues habían sido robadas a sus víctimas. Cabe mencionar pues que estos sujetos ya cuentan con antecedentes por lo que es el delito de robo agravado, ya han sido detenidos anteriormente y lo bueno de este caso pues es que las víctimas quisieron interponer la denuncia contra este sujeto para que pues paguen unos cuantos años de prisión por los delitos que han cometido. Así mismo en las últimas horas pues se registra lo que es la recuperación de un vehículo, el cual fue robado el día de hoy hace aproximadamente unos 40 minutos en San Manuel Cortés, en donde ya se ha recuperado este vehículo tipo camión color blanco, en donde se transportaba pues mercadería valorada en aproximadamente un millón de lempiras, de manera inmediata pues agentes asignados a la unidad metropolitana de policía número 9, con sede en el sector de San Manuel Cortés, pues han dado respuesta inmediata a esta denuncia y se ha recuperado este vehículo. Así mismo pues se destaca lo que es la aprehensión en flagrancia de un sujeto, por suponerlo responsable de lo que es el delito de homicidio, ya que este pues le quitó la vida en horas de la madrugada al joven que fue identificado como Roger Andrés López Macías, de 23 años, en San José de Colina Santa Bárbara. También hubo un detenido puesto por el caso de violación. Así es, por el caso de violación pues se detuvo a una persona de 34 años en Santa Bárbara, específicamente en Las Vegas Santa Bárbara, se ha detenido en el mochito a esta persona, el cual pues tiene como ocupación minero y ha sido requerido por funcionarios policiales, ya que tiene una orden de captura por el delito de violación en perjuicio de una menor de 15 años. ¡Gracias!